¿Qué pasa con toda la banda? ¿Cómo están? Espero que 10 puntos. ¿Qué onda bestias? Como dice mi amigo René Villano, que le mando un abrazo. Bueno, hoy vamos a indagar un poquito en el tema de los rasgueos. El rasquido, como dicen algunos. O como dice mi tío, hoy vas a tener que rascar como un hijo de... Nada, la onda de este video es que aprendan a rascar con calidad, ¿no? Rascar, sí, sigue con el rasgue. No, a rasguear con calidad, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito el rasgueo del rock and roll. Rasgueo del rock and roll. Porque hay distintos tipos de rasgueos en el rock and roll. Hay algunos que no requieren tanto... Tanto group, digamos. Pero otros que sí. Por ejemplo, tenemos... Voy a tirar un tema de Susi y Cadillac, ponelo, ¿no? ¿No ves? Es un rasgueo que es todo para abajo, pero no requiere ninguna pausa, ningún... Es la mano derecha, full eight. Ahí, a las chapas, pero sin ningún tipo de muteo ni nada. Ahí. Ahí, ¿no ves? Todo para abajo, pero sin ninguna cosa rara, ¿no? Ahí, solamente que le den con sangre. Ahí. Pero hay otros temazos que requieren una cierta pausa, un cierto group, para que hagan bailar a las masas. Por ejemplo, el tema este, no sé, se me ocurre... Los ratones paranoicos, poné. Ahí ven que este rasgueo requiere más pausa, más... Ahí, para que hagan bailar, que se corra a las mesas y pateen rock and roll, ¿no? Para esto es crucial la mano derecha. La mano izquierda también tiene su papel importante. Ponele. Vamos a ver el rasgueo del rock del pedazo, ¿no? Ahí. Fíjense que para hacer este rasgueo, la mano izquierda hace esto. O sea, tiene que apretar y soltar. Ahí. Apretar, soltar, apretar, soltar. Para que sea un sonido cortito, para que se corte, ¿no? Ahí como que el tema pega unos saltos ahí. Ahí va. Y la mano derecha lo que hace es tocar y mutear. Mutear con la palma. Ahí. Rasgueamos y muteamos. Apoyamos la palma ahí. Ahí, sonido cortito. Ahí. Ahí. Tienen que darle con furia. Ahí. Y que sea un sonido cortito. Esto y agregándole esto también. Apretar y soltar. Ahí. Ahí. Y si quieren hacerse los cancheros y hacer más boludeces, pueden hacerlo para arriba y para abajo, así. Ahí. Ahí. Arriba. Lo mismo, pero abajo y arriba. Ahí. Ahí. Y haciendo esto, ¿no? Apretando y soltando. Pero bueno, más fácil es hacerlo todo para abajo, así. Ahí. Rasgueando y muteando. Pa, 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 pa. Ahí el tema tiene más onda. Ahí como que... Y ya, empiezan todos a bailar ahí. Ahí va. Ya me estoy agotando. Y así. Ahí ven. Mano derecha, apretando y soltando. Y mano izquier... Digo, mano izquier... Estoy pensando como zurdo. Mano izquierda, apretando y soltando. Y mano derecha, tocando y muteando. Eso básicamente son los dos tipos de rasgueo. Eso es si el tema te lo pide, ¿no? Por ahí el tema... Está bien que hagas esto. Ahí, sin mutear, digamos. Ahí. Por ejemplo. Ahí. O sea, es un rasgueo que no... No tiene mucho group, digamos. A ver qué otro... Bueno, hay un rasgueo que hace Chuck Berry. También otra cosa para canchilear, para que sean los cancheros. Por ejemplo, Chuck Berry hace esto. Ahí. Ahí como que va rasgueando acá y acá. Esto es más una técnica para canchilear, ¿no? Ahí. Ahí. Hace para arriba y para abajo, pero va recorriendo el mástil, ¿no? Ahí. Ahí va. Bueno, son un par de tips como para que rasguen con group, ¿no? O sea, según el tema que te lo pida, ¿no? Así que, bueno, amigazos, nos estamos viendo a la próxima. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, abajo, en los comentarios. Y nos estamos viendo a la próxima. Chau. Fui.